te gustaría crear tu propio videojuego estilo minecraft y compartirlo con tus amigos si es así quédate hoy te estaré enseñando cómo puedes hacerlo de una manera sencilla e intuitiva utilizando solo tu celular comenzamos vale para ello vamos a estar utilizando esta plataforma que es de código abierto y gratuita va a servir tanto para desarrolladores principiantes como desarrolladores experimentados y nos va a mitigar nuestro juego de forma sencilla e intuitiva en la primera sección vamos a estar viendo una serie de tutoriales que nos van a ayudar mucho para o familiarizarnos con la plataforma luego vamos a tener la sección de crear nuestro juego donde vamos a tener los proyectos que hayamos iniciado y vamos a poder comenzar otros proyectos voy a entrar aquí más adelante luego algunas alguna sesión de configuración aquí vamos a poder estar viendo distintos paquetes que ya vienen ya configurados que vamos a poder exportar para ahorrarnos trabajo luego vamos a tener también aquí la parte de las guías que son muy importantes como mencionaba si no conocemos la plataforma también vamos a poder jugar proyectos otros desarrolladores incluso vamos a poder publicar nuestros proyectos aquí tiene una gran variedad de juegos así que eso si solo te interesa jugar directamente puedes venir aquí y también vamos a tener una serie de estadísticas una comunidad también hay una sección de disco que nos va a dar feedback totalmente incluso en español vale para crear nuestro juego vamos a venir aquí a la sección de creación vamos a tocar en crear aquí vamos a poder escoger entre los distintos formatos que nos permite la aplicación también quiero decirles que podemos guardar nuestro progreso en la nube en este caso no lo vamos a hacer voy a trabajar sin la cuenta y vamos a seleccionar en crear proyecto aquí tendría mi plantilla donde puedo ir agregando los distintos componentes ahora voy a llegar hasta ese punto pero antes quería también comentarles que si ya tienen una idea pueden utilizar una de las diferentes plantillas que les ofrece la plataforma por ejemplo esta que es la que estaba utilizando en la demo que es una plantilla que ya viene con configuraciones con assets que directamente le va a ahorrar trabajo a la hora de crear su juego por ejemplo está replicando los componentes esenciales en este caso vamos a comenzar con la escena que es lo que vendría siendo el nivel no aquí es donde va a estar todo nuestro diseño donde vamos a poner la plataforma luego vamos a tener los componentes de la escena que vendrían siendo los elementos es decir los objetos donde se corresponderían por ejemplo a lo que es nuestro jugador de las monedas los enemigos todo esto son objetos y cada uno podemos añadirle distintos comportamientos también podemos crear objetos nuevos si venimos aquí podemos crear objetos nuevos hay de distintos tipos como por ejemplo el del sprite el mosaico aquí para usar elementos de 3d incluso poner el texto botones todo este tipo de comportamiento aquí vamos a tener lo que son los eventos que vendría siendo la programación y se basa en el que está basado en programación orientado a objetos la estructura básica sería añadir una condición y añadir una acción vale creo que para iniciarse en lo que es el mundo de los videojuegos es una forma bastante intuitiva porque en este caso no vamos a necesitar de usar código pero bueno quiero que sepan que ya hay código por debajo que nos va a ayudar en este caso como les decía vendría siendo una condición una acción por ejemplo el jugador cuando el jugador hace una de estas condiciones se cumple vamos a decir que el jugador está en cierta posición o que colisionó o está saltando o está cayendo añadiríamos una acción vale y si queremos testear lo podemos darle aquí al play vale y ya estaríamos probando nuestro juego vale aquí podríamos ver y como les decía podríamos usar esta plantilla y otras plantillas para nuestros proyectos no que estaríamos al tanto de las buenas prácticas para este tipo de desarrollo de videojuegos aquí tenemos una pestaña para poder añadir distintas configuraciones de juego poder añadir nuevos elementos que ya están como por ejemplo el joystick virtual y algunos eventos externos y finalmente para exportarlo podríamos venir aquí archivo y exportar en este caso como lo estoy haciendo desde mi celular podría generar un enlace ese enlace va a ir hacia la nube y éste lo vamos a poder utilizar para probar nuestro juego desde la plataforma también tiene una aplicación de escritorio y en ese caso si damos clic en exportar nuestro proyecto vamos a ver que vamos a cortarlo en todos estos formatos podríamos exportarlo en android directamente y luego nos serviría para utilizarlo en google play en la en apple store incluso podríamos hasta hasta monetizarlo si les gustó el vídeo espero que les dejen un like que se suscriban y recuerden que aquí hacemos proyectos dedicados a minecraft y la programación así que ya saben si tienes alguna idea para algún proyecto futuro aquí podemos mencionarla si quieres saber más sobre esta plataforma se llama g develop y voy a estar dejando los detalles en la descripción bye